El primer balance que podemos ver de este simposio es que se ha creado una confianza, una confianza mutua de respeto, de consideración, para hablar abiertamente y francamente. Este acercamiento mediante estos foros con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad son muy importantes. Siempre hemos considerado que construir la verdad, construirla en términos de la memoria, del contexto, de lo que fue el conflicto armado sin carácter internacional con las extintas FARC, es un compromiso de todos los colombianos. Yo llevo ya dos años largos trabajando con la Comisión de la Verdad. Nos reunimos, ellos tienen unas inquietudes y el grupo nuestro, que es un grupo de generales de mucha experiencia en tierra, mar y aire. Vamos y aportamos el conocimiento o el concepto que tenemos nosotros sobre determinados elementos que de pronto la Comisión de la Verdad tiene cierta duda. De las fuerzas militares esperamos transparencia. Es decir, nosotros creemos que las fuerzas militares siempre han sido respetuosas de la democracia, pero también entendemos que por causa del conflicto se presentaron situaciones que son deplorables y que hay que reconocer como parte de esa construcción de la verdad. Es decir, no esperamos de la parte de las fuerzas militares negaciones, sino transparencia. Pero también de la Comisión de la Verdad esperamos una absoluta objetividad. Es decir, que este tipo de eventos tan importantes no se queden simplemente en el escuchar y después tirar a la basura lo que se aportó, sino en el integrar todas esas vivencias de una gran cantidad de colombianos que vivieron la guerra para la construcción de esa verdad a través de la Comisión Histórica.